Son abogados del turno de oficio y no quieren verse sentenciados a morir. La Comunidad de Madrid les adeuda todo su trabajo de 2012 y eso no es todo. El abogado de turno de oficio se ve obligado a actuar en defensa de una persona que si después no acredita en suficiencia de recursos, tiene que pagar al abogado. Porque el abogado no cobra de la Comunidad de Madrid. Lo que significa que estos profesionales no tienen garantía de que su trabajo sea remunerado aún después de hacerlo. Razones de sobra para protestar. 900 de estos abogados ya han renunciado a las guardias. Hemos tenido noticia, por ejemplo, de que hace un par de domingos en los juzgados de menores no había ningún abogado de oficio asistiendo. Hace dos días en los juzgados de violencia de género tampoco había ningún abogado asistiendo a las personas. Lo que ha provocado suspensiones de procedimientos, incluso puestas en libertad de detenidos. En los juzgados de Plaza de Castilla intentan convencer a más compañeros para defender su causa, que es la de todos los ciudadanos. Yo tengo dos en noviembre y las voy a renunciar. Lo que pasa es que lo mejor es renunciarlas cuando haya poco tiempo para que no nos puedan sustituir. Yo no sé qué va a ser, ya no solo de la gente muy pobre, sino de las clases medias. Las clases medianas se les va a cortar también el acceso a la justicia. Si la solución al conflicto no llega, los abogados del turno de oficio comenzarán un encierro el día 20.